Yo , que estoy de aquí ahora. Yo, 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 yo ya me gusta. Yo, yo ya me gusta. Yo, 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 yo. Yo, yo ya. Y como tu refugio. ¡Ya te he ven! ¡Ya te he ven! ¡Ya te lo confía! ¡Ya te he ven! ¡Yo, yo! ¡Ey, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡En quien te lo que quieran! Implementation Implemente 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 Oté Vireng a Oté Virengas vamos a ver... exigido que no lo hicieron mi mano recuerde que cuando el otro viento no es capa que si vio el niño y usted dice que si no es capa si no es capa ahora recordando que no hubo si no así y pues así no acorre en el guía canal de media que digo mora todo y está y con la moto ya se llama que ni para la banca nada más nada más que